hola hola familia qué tal cómo están y bienvenidos a otro show de por supuesto sin coronas tu casa y aquí tenemos hoy hoy me da un artistazo que también es de aquí de la casa y que ahora tiene un nuevo lanzamiento y está acabando porque ya no sólo actuará también bailas de colaboraciones y lo voy a estar actuando como con dolor vamos a ver de dónde viene ese dolor familia como ustedes y además con un nuevo look bienvenido de muchísimas gracias por este espacio tan lindo por la oportunidad y qué contento de estar aquí no conocemos nosotros somos como familia y míralo como se hace el vino estamos aquí gracias por el espacio gracias por la oportunidad un placer un gusto tenerte aquí hace cuánto tiempo llegaste un poquito todavía no tengo residencia cuéntame de ese tinte esto fue si esto fue para para el vídeo clic tengo unos amigos un venezolano que me quiero hacerte un como un cambio de luz yo le dije yo soy un poco como arriesgado le dije mete mano ahí y que salga lo que lo que vaya a salir pero me gusta porque antes tenías eso como pikachu como que te coge la corriente había como un desvío todavía pero ahora es pintado pero ahora no hay desvío ahora está todo psicopalado antes estaba todo para dónde tú y yo me confundía no sabía si ibas a recoger a la niña es que sabes que para el tiempo que le queda mi pelo yo quiero que vivas feliz no 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 me he hecho espero pero no no me queda mucho tengo finito y un poquito entonces que viva como quiera que sea feliz que sea feliz que yo andaba con alguien no es sin nombre porque sabe esas cosas no se delatan que se echen un espeito es un pelito si es como picadura de pelo bien bien infinitico pero lo que me pasó no es porque yo le soplé en la cabeza y el pelito es así y como pinta y como pinta es preferible familia que agarra en el como se hacía en cuba el papel como se llama el papel negro el papel carbón el papel carbón se hagan así y bueno eso puede ser que con sudor te derrite pero ya que aquí estamos en tanto aire acondicionado no vas a cometer el error no tú sabes que tiene estar en modo serpiente no puedes moverte porque si subo una bota así mismo es me hablabas del videoclip qué borrachera sí que borrachera junto al divo de placer el divo que además quedó espectacular sí el divo parece mejor que tú sí el divo el divo me dijo me dijo antes me dijo no pienses que vas a salir más linda que yo me dijo así mismo el divo una persona muy alegre y me sabe me transmitió toda esa energía linda que tiene bueno ahí quedó el resultado creo que es súper lindo y creo que él también quedó súper lindo está conforme a mí me encantaron los lentes te encantaron los lentes que no se quitaron él le decía al productor sácame los ojos sácame los ojos y yo le y yo le no pero yo le decía no no sé no sabemos y yo le decía sácame las gafas sácame las gafas tú tienes una historia con las gafas con los espejuelos tengo una trayectoria el rayito ve que todo lo de él es eléctrico el pelo Pikachu la gafa Pikachu yo creo que soy como Super Sonic me quedé con esos muñequitos te quedaste un poquito traumado con los muñequitos es que como en Cuba no tuvimos la oportunidad de ir a parques de agua a ver diferentes dibujos animados etcétera cuando llegamos a la luna yo no tengo ese trauma yo todavía yo cuando llegué aquí yo me encuentro que fui a un parque de agua y fui corriendo con una emoción como una niña claro eso sí es verdad que no suele pasar yo voy a una juguetería y quiero comprarme juguetes como si fuera niño quiero los carritos y control remoto porque es verdad que uno anhela lo que no tiene yo no me había yo quiero decir algo en Cuba yo tenía un equipo y cuando cuando empecé un Xbox ah sí porque tú sabes que yo hablo bien el cubano un Xbox un Xbox un Xbox un Xbox entonces eh Heidi cuando empezó conmigo vio que yo no le prestaba mucha atención y me le echó agua un día lavando y me lo rompió esto es denuncia aquí públicamente dice que fue un accidente entonces me lo rompió y bueno quiero agradecerle también porque a partir de ahí yo te empezaste a enfocar en tu carrera ahí está me superé muchísimo entonces aquí yo desde que llegué yo no había querido comprarme ningún Playstation ni nada pero bueno en un concierto me caigo me jodo la rodilla y Heidi te regala el Playstation y Heidi me dice sabes que coño te mereces esto porque tenía que estar de reposo estaba aburrido estaba deprimido porque decía bueno no cuando me puedo volver a montar en el escenario y entonces me o sea vio que la única salida pero en cualquier momento me le echaba agua cuando se me ponga la rodilla bien me le echaba agua si vemos que te nos estás asentando un poquito y nos estás colaborando con Jackie Pan y como decimos nosotros mi amor le toca agua play Eddie te quería preguntar esta canción quién la compuso de quién fue la idea esta canción yo la tenía hace dos años yo la tenía hace dos años pasó como por manos de tres productores eh primero empezó con un productor que yo tenía en Cuba yo lo hice en un disco que se llamaba Diferente y entonces cuando llegué aquí pasó por manos de dos productores no supieron encontrarle la magia al tema entonces un día yo estaba buscando una colaboración estaba buscando algo sabes en la carrera musical de hoy tienes que colaborar para poder llegar a otro público para que el mismo público te acepte porque ese es el cuño de que tu carrera está como certificada entiendes entonces digo sabes que quisiera un tema algo diferente algo internacional y tenía ese tema ahí se lo envió a Eduardo y Eduardo me responde al momento sabes eso es algo que le agradezco porque me dijo el tema me encanta y se va a hacer no me respondió más nada y yo le dije hey íbamos camino a Tampa y le dije bueno ya esto entiende entonces yo le dije por favor busque el productor tú porque yo estoy cansado de enviarle esto a los productores y no le encuentran la magia me dijo anarqueólogo creo que que es la persona correcta hablamos con anarqueólogo le encantó el tema nos envió una maqueta al momento y bueno ahí salió le hizo algunos cambios quiero decirle el tema que tenía dos años por supuesto que tiene que sufrir cambios la música totalmente es cambiante él le dio también el toque de Eduardo que Eduardo sabe él también compuso su partecita la parte de adelante su bloque del medio también lo compuso él y entonces bueno se logró todo esto y además con la participación de Alice Sanchi la estuvimos viendo también el video de la verdad está espectacular yo te voy a decir algo yo creo que este video a ti te aportó muchísimo porque Eduardo es una persona que sabe mucho como hacer show no sé si tú sabes a lo que yo me refiero él sabe hacer show la proyección de él delante de las cámaras un lenguaje corporal hay que decir algo nadie se cree la película de sí mismo como Eduardo hay que aprender eso es lo que acabas de decir hay que aprender eso es su película todo el tiempo no es solamente cuando se sube por ejemplo yo tengo una buena película tú no me has visto en vivo pero yo tengo una buena película pero es cuando me monto al escenario dejo de ser yo yo sí te lo he visto en vivo ¿qué le pasa a Eddie? dice que yo no lo he visto en vivo tú no has ido a ninguno de mis conciertos ahí iba bailando ¿dónde? el calor pero eso no era un concierto mío me dieron unos minutos y bueno tuve que aprovecharlo yo cuando me subo al escenario creo que es cuando hago mi película y Eduardo toda su vida es su película eso es algo lindo porque la gente te compra la gente se cree tu película todo el tiempo y te compra eso es algo que hay que aprender de él no y algo que me encanta de Eduardo es que además de eso que dijiste que su película es su vida o sea él no monta ningún personaje es él lo que es me gusta que él sabe manejar todo lo que tal vez el público no está preparado para ver eso mismo que en el tamalazo se sube en el caballo que las bailarinas con las lentejuelas cuando salió del hospital se parecía que lleno de vida cosas él tiene algo bien característico que llama mucho la atención hay algo como se cree su película el valor de él por ejemplo si él sale un día a caballo ¿qué me pasaría a mí? yo salgo un día a caballo la gente me critica mucho ¿qué hago? no lo hago más ¿qué hace él? lo sigue haciendo le da un beso al caballo lo abraza sale otro día con el caballo para donde quiera lleve el caballo entonces a la gente dice mira que vive el caballo porque es su película ¿entiendes? no le ha sabido dar la vuelta a ese tema del gay de las cosas que tal vez uno hace en las redes sociales dicen pero que esto no te quedó bien me voy a retirar tomalo a favor le saca provecho le saca provecho y yo creo que la verdad este video clip familia si no lo han visto corran a verlo qué borrachera además una cochevilla qué borrachera rajando ahí como rajaste todo mi amor te quedaste y yo dije no de esta se queda sin nada te quedó bien eso te quedó bien eso yo pienso que deberías tirarte para la parte lo próximo ranchera bueno tengo otro tema tengo otro tema tumbado corrido y uno de los de cámara principal de este programa el único me dijo hace un tiempo él cree que yo no escucho pero yo si escucho me dijo hay que escuchar a eso de tumbado corrido porque eso es lo que viene eso es lo que viene me dijo hace unos meses él cree que yo no lo escuché pero yo si lo escuché yo tengo varias cosas ahí sobre eso quiero hacer un tema con Baby Loren creo que no le he presentado ni la propuesta lo estoy diciendo aquí ya que le voy a presentar este tipo de propuesta porque también creo que es un artista le pega bien internacional en cuanto a eso y que le sabe también a esta música y creo que quiero hacer algo con él ahora próximamente Edi te quiero hacer una pregunta porque estamos ahora hay una ola de talentos nuevos cubanos sí tú ya no eres tú vienes siendo nuevo pero ya tú tienes como tu trayectoria de Cuba sí como que trabajaste un poquito en Cuba y aquí ahora estás ya como quien dice ya estás abarcando todo ¿qué pasa? porque nadie sabe de mí en Cuba porque yo estaba en una orquesta bajo un nombre bajo otro sello entonces yo sí claro sí ese fue mi primer tema en solitario que vaya para mí es un orgullo que tú en mi primer tema en solitario lo has escuchado porque casi ningún primer tema de ningún cantante uno se lo sabe porque eso es en la sombra cuando un cantante empieza eso es en la sombra demora un tiempo en que tú sabes te establezcas en que las personas empiecen a escucharte siquiera no pegarte ¿entiendes? porque yo me pasé 10 años en orquestas populares de Cuba que fue donde yo aprendí todo yo no estudié música lo aprendí todo allí y entonces después de 10 años yo digo ¿sabes qué? llegó mi momento de mis ideas mi historia de mi película claro pero mira lo que te quería preguntar que por eso te estaba dando la pequeña introducción ¿sabes qué? ahora todos estos talentos tienen como ¿cómo le dicen primo? cuando la gente se cree muchas cosas en este mundo le dicen una palabra tienen mucho LOL tienen mucho LOL ¿sabes? ¿ok? ¿qué es lo que pasa? espérate un momento yo sé por eso que te estoy diciendo lo quiero preguntar a ti porque veo la diferencia veo la diferencia por eso te lo quiero preguntar a ti ¿en dónde tú crees que falla el nuevo talento? que creen que pegaron una canción y ya tienen un LOL que es como el ego como soy yo el tipo soy yo lo que está pegado mejor que yo no hay nadie ¿dónde tú crees que está el fallo ahí de los nuevos talentos? ¿qué está pasando? en que una cosa es creerte tu película y otra cosa es creerte mejor que otros artistas Eduardo Antonio tiene algo él va a él él cree su película pero te valora y cree en tu talento también ¿sabes? entonces yo me creo en mi película me cuesta trabajo decir yo soy la bestia existe el rey existe la tranca yo soy la bestia ¿entiendes? a mí me cuesta decir eso ¿por qué? porque yo no vengo de esa generación yo vengo de la generación de que el público habla de mí yo mismo no hablo de mí entonces yo creo que tengo que insertar un poquito de eso en mis canciones no en mi vida ni en mi carrera como artista porque no creo que no va conmigo no me sale que no te sale no lo haga ¿sabes? que la gente y que te compre el que quieras mira como tú te das cuenta eso yo te lo agradezco porque eso nadie me lo había tocado entonces eso te lo agradezco porque creo que lo estoy haciendo bien porque si alguien se da cuenta lo estoy haciendo bien por eso es que te quería hacer esa pregunta me cuesta trabajo hablar bien de mí mismo me cuesta trabajo lo mío es trabajar todos los días y que la gente diga coño él es trabajador él es laborioso él es persistente está luchando está luchando ¿entiendes? en el buen sentido entonces yo creo que no hace falta si eres bueno la gente se va a dar cuenta y tú sabes que yo creo que ha influido mucho en todo este tema que estamos hablando las redes sociales las redes hay muchos cantantes que quieren ser a la vez influencers no es que entonces con tal de crear una polémica o de que hay tal vez le voy a tirar al otro que pego una canción o no pego una canción entonces voy a salir en un live diciendo la bestia soy yo la cosa soy yo para subir un poquito entonces creo que ahí es donde se confunde o eres artista o eres influencer creo que las dos creo que más te perjudican si las llevas las dos juntas que es lo que te puede favorecer lo que pasa es que porque tú tenías un personaje disculpa que te interrumpa ¿cómo se llama? retoño yo nunca lo he utilizado en la parte musical exactamente ahí es lo que digo yo no he mezclado esas cosas hay personas que cogen y lo mezclan pero que pasa mira con estos cantantes quieren ellos quieren que las personas le digan algo o le pregunten y como nadie se lo dice o nadie se lo pregunta ellos mismos lo dicen y lo preguntan entiendes ellos quieren que en una entrevista le digan oye tú sabes que tú eres el tú eres el mejor ellos quieren entonces lo que hacen es salir y decir como nadie me lo pregunta sabes lo voy a decir yo tú eres el mejor papi tienes que saber que estás hablando con el tipo más duro que entiendes frente de ti entonces es como que violentar los pasos simplemente trabaja, trabaja, trabaja y si eres el mejor por supuesto el arte es subjetivo para una persona eres el mejor para otras no entonces es lo que tú tienes que tener no cuentas con todo el mundo tienes que ir todos los días trabajando para conquistar los corazones de esos que no creen que eres el mejor así mismo así mismo y te voy a decir algo hay muchos que van a las entrevistas entonces cuando le haces una pregunta para la cual tal vez no están preparados entonces se acomplejan se acomplejan se acomplejan entonces después no quieren venir a la entrevista y después hacen el live tirando lo mismo a la entrevista como a los otros que son los que no son las bestias porque la bestia soy yo sabes cuando cuando yo vengo del tiempo pues yo miro los artistas que están preparados para cualquier tipo de pregunta y si no y si no y si no tienen el conocimiento te dan la vuelta tan linda que tú dices wow estoy enfrente de una persona que sabe contestar exactamente yo te voy a decir algo eso lo aprendí en Univision en la belleza latina siempre me decían tú tienes que estar preparada para toda la entrevista para cualquier tipo de pregunta con la mejor hasta con la persona más crítica de este mundo ahora tú sabes cuáles son tus puntos débiles tú sabes que tu punto débil es tal vez no sé un ex o es un problema que tuviste con alguien tú sabes que esos son tus puntos débiles ya cuando tú tienes que tener una respuesta corta precisa y concisa para cuando a ti te estén llevando por ese camino y ya y que no te muestre con dolor que no te muestre con dolor o sea que es siempre lo mismo aunque vayas a 500 entrevistas y te preguntan por ahí lo mismo el mismo lema el mismo lema y así vas a ser una persona que no te va a perjudicar absolutamente nada si eres artista en el ámbito este de las entrevistas mira aquí yo tengo algo ya porque ya relajé mucho a él el bombo ya está muy relajado y aquí tengo un bombo que vamos a ver qué preguntas te tocan hoy primero aquí te relajan y después te metes en el cuartazo porque es como es claro a ver vamos a ver dice te gusta más dar o recibir placer mira que ya como se ríe dar o recibir placer responde rápido yo creo yo creo que doy aunque esté abajo jajaja jajaja el da doble empuje como sea no importa no importa la clase de educación física yo creo que me gusta dar aunque esté en la parte de abajo ya el da placer todo el tiempo bueno pero de vez en cuando te gusta que te den un poquito de cariñito y eso pero claro pero placer pero placer doy yo jajaja dice ay pero caballero que preguntas estas que ustedes pusieron en el bombo andan calientes ¿no? sí 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 y son escritas mira con pluma o sea vienen de una mente es decir que tú no tú no te la estás inventando no esta no soy yo esta es la producción dice ¿has tenido experiencias bisexuales? eh no no ¿a que llaman experiencias bisexuales? como un trigo a estar con un hombre y una mujer no bisexuales no 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 o con un hombre que es mujer o una mujer hombre no? no un hombre macho no sí porque tú sabes que está muy popular no no ahora el poliamor está como que es una cosa algo está pasando ¿tamaño o rendimiento? eh un poquito puede ser depende un poquito de las dos puede ser el tamaño de depende un poquito de las dos nada haces con buena con con buena materia prima si no sabes en qué emplearla es verdad yo sí creo que un poquito de las dos ahí porque entonces también tampoco es poco rendimiento porque no imagina de todo no yo sí creo que para mí el rendimiento es más importante dijiste algo ahorita súper importante uno tiene que saber cuáles son sus carencias y aprender a vivir con ella y explotar lo que lo otro que tienes bueno entonces un poquito de las dos bueno mira vámonos para otra cosa vámonos para otra cosa porque yo veo que las preguntitas esas que están yendo pero no tenemos que ir y entonces ahora mira lo que te voy a dar te voy a dar números del 1 al 10 ok yo te voy a decir cinco nombres de personalidades ajá y tú las vas como a dar tu evaluación ya son influencers deportistas cantantes lo que sea lo que sea te voy a decir ok aquí el 10 es como la mejor calificación o el 1 es como el número 1 pero Edith ¿en qué escuela estudiaste Edith? me preocupaste yo pasé por varios ¿cuál tecnológico estuvo? yo pasé por varios procesos ah en Camagüey en Camagüey eres habanera de toda la vida mi amor ay dios de la vida yo sabía él está aquí como que no me conoce eres habanera ¿cómo estás? gracias por invitarme vamos a empezar vamos a empezar ok la primera persona es el Divo eh sí a tu cámara muestra el número esta cámara rojita un 10 ¿por qué le das un 10 al Divo? eh por lo que estábamos hablando porque se cree su propia película aparte porque grabó conmigo y el que graba conmigo tiene viento ja 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 kanika ok 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 vamos vamos te voy a dar otro el Tiger, son 5 eh ¿sabes qué? eh yo quisiera si grabara gonguena hay una artista urbano el Tiger créeme el Tiger tiene la habilidad de hacerle una canción al cable y pegarla. Un dicho de la calle que normal es un dicho que ya tú dices, eso ya no se puede explotar con nada. Y lo pega. Es un arte que tiene, como el médico de la salsa lo tuvo en los noventa y pico. Eso lo tiene esta idea. A todo el mundo le ha dado 10. Y aparte es también de las personas que ha sabido coger las redes a su favor. Y lo que... Es noticia todos los días. Me preguntaste por dos personas ahora al inicio, que si se creen su propia película desde que están los cuatro. Ahora no es el Tiger, ahora yo veo al Tiger desde que están los cuatro y es el tipo que siempre se creó su propia película. Y eso la gente lo agradece. El fachatón fue algo que pegó durísimo y es un tipo de 10. Ok, vamos para el tercero. Robertico. Robertico Comediante. Mira, Heidi, si no es fuerte a visión. No, no, Heidi, no tiene influencia. Ok, esta es tu cámara. 7, ¿por qué le das un 7? A ver. Un 7. ¿Qué tú crees? Un 7, ¿por qué? Esto es la experiencia, esto es bastante opinión. Un 7, un 7 porque es un magnífico... Comediante. Comediante de cabaret y empresario. Pero bueno, como yo lo veo, le falta, le falta... En esto de las redes sociales de hoy, le ha faltado como mutar. Como tener su propio personaje en las redes, como imponerse. ¿Entiendes? Como Lima y Blanco, por ejemplo, es un tipo cuentero y de momento ha sabido manipular la red. ¡Qué peste! La licra. Nosotros mismos estamos haciendo esto de la licra. Entonces ha sabido como que... Aprovechar. Ahí está. Él tiene un podcast, tiene, ¿sabes? Su programa, pero yo no creo que eso sea todo lo que él puede dar. Entonces... ¿Tú crees que puede dar más? Sí, por supuesto. Que puede aprovechar más la red. Si tú le dices Eddie Borges a alguien aquí, yo no quiero que nadie me un 10. Yo quiero que me den un 5 y que diga lo que cree de mí para poder mejorar. ¿Entiendes? Claro, por supuesto. No, ser honesto. De eso se trata esto. Ok, vamos a la otra. Cuarta persona. La cuarta persona es Carnota. Hago un 9. Un 9. Mira qué bien. Qué bien. ¿Qué le falta para el 10? Es bueno. Él es muy bueno, sí. ¿Sabes? Él hace mucho contenido. Le celebro eso. Pero no con un hilo conductor. ¿Sabes? Tú tienes que tener... Él tiene sus personajes bien delimitados, buenísimos, pero no engrana las cosas. El contenido de hoy a veces no tiene nada que ver con el de mañana. Y es una cosa un poco loca. Yo sé que es difícil. Es difícil. Acuérdate que se trabaja con muchos negocios y a veces cumplir con tantos negocios. Sí, es difícil. Cada negocio quiere tal vez un personaje distinto. Es complicado. Pero es bueno. Fue pionero en Cuba, en esto de las redes. Supo llegar a Estados Unidos. Establecerse. Entonces, felicidades. Eso está bien. Claro que sí. Y el último, Alexis Valdés. 9. Igual que Carnota. 9. Es bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Alexis es muy bueno. No es de mi preferencia. Fíjate porque el gusto, el arte subjetivo y el gusto personal tiene mucho que ver en esto. Aquí lo que yo diga no es lo que es, por supuesto. Esto lo que me puede meter es en candela. Entonces, pero un 9. Porque todo lo que hace no me gusta. No, esto es tu gusto personal. Ahí está. Entonces, pero el gusto personal no quita conocimiento. Es muy bueno. Exacto, es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es un tipo de otro tiempo, ¿sabes? Es un tipo de otro tiempo. Pero él dijo algún día, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, él dijo que como una persona que llega hoy a, por ejemplo, a estudiarse tu guión, te puede decir, cambia esta frase, como que eso es algo que él estudió hace seis meses, esa persona no tiene los mismos conocimientos tuyos. Puede ser que lo que diga hoy en un segundo se le ocurrió, puede ser que esté más interesante que lo que hace seis meses. Entonces, no estoy de acuerdo con eso, por eso lo digo no es. Exacto, el trabajo en equipo es importante. Y hay que también aprender a valorar. No se puede ser absoluto. No se puede ser absoluto. Y hay que aprender también a valorar las opiniones de los demás. Eddie, ahorita estábamos hablando del tema de los talentos nuevos, los talentos en Cuba, etcétera, etcétera. Ahora se hizo muy popular, está, todo el mundo está hablando de eso, el tema de este señor Ferrante. Ferrante. No sé si viste una entrevista que le hicieron, donde el señor ha firmado las 11.000 vígenes, y después ha quitado a la gente, y hace contrato, y quita contrato, y que no sé quién me estaba reportando 77 pesos cubanos al año, te fuiste, se rompió. Mal. ¿Qué crees tú de esto? No, no, fatal. No, fatal. Un empresario nunca habla de las interioridades de su empresa, fatal. Ferrante tuvo alguna vez, en cuanto a mí, yo hice un video que se llama La Visa, si nadie lo ha visto. Sí, con que Heidi es la aeromosa. La aeromosa, y él es vestido de piloto. Que todo el engranaje, toda la película, todo, todo, todo fue idea nuestra. Toda la producción fue idea nuestra. Pasó por manos de varios productores de video, porque nadie se quería meter en la candela en plena pandemia, ¿no? Como te busco un avión, ¿no? Como que me voy a quedar por debajo de lo que tú quieres. Entonces, en Cuba son limitadas las posibilidades. Entonces, pero bueno, al final yo busco a Freddy Lund, le digo, esta es mi idea, y él me dijo, no, los vestuarios. Estos son los vestuarios de piloto a la aeromosa. Le puse todo en la mano. Le puse todo. Entonces, Ferrante, en ese tiempo, estaba también, ¿saben la competencia? Cuando él vio el video, que fue un escándalo, un boom, véanlo, ahí está en YouTube, se llama La Visa de Di Borges, está en el canal de Freddy Lund. Me lo demandaron y todo en mi canal. Sí, claro. Me criticaron mucho porque yo utilicé melodías del tema este de gala, Feel From Desire. Yo no sé hablar inglés, no me culpen. It's okay, no te preocupes que vas a aprender ahorita. It's okay. Buenísimo. El tema que... Bueno, pero tú puedes hacer un cover a lo que tú quieras. No, ahora mismo todo el mundo lo hace. A mí todo el mundo me critico. Eso es lo malo de ser pionero. El Tiger hizo de Heru, sale más. Todo el mundo, todo el mundo, bebecito ahora mismo está pegado con todos estos temas y las melodías se utilizan inteligentemente. Este tema, dicen que los locos crean los caminos que después los talentosos transitan. Entonces yo en ese momento fui loco y todo el mundo me criticó, me denunciaron el tema. A los tres días me lo bajaron del canal. Ferrantes se acercó a Freddy Loon y le dijo, ¿por qué ese muchacho, que no es nadie, que es un desconocido, tú le hiciste ese video que no me hiciste a mí? En ese momento, bueno, no sé qué Freddy Loon le contestó, pero bueno, existieron personas ahí en la conversación que me comentaron esto. ¿Sabes? Como un empresario, tú no puedes negar el talento ni la visión de nadie. Entonces, viendo esto, ¿por qué está en Cuba? Porque en el planeta de los ciegos, el tuerto es rey. Si tú fueras un duro, tú estuvieras en Italia haciendo tu carrera de verdad, ¿entiendes? Entonces, estás firmando muchachitos que con poco tienen mucho. Le estás dando muy poco. Ellos no se dan cuenta. Entonces, ellos dicen, ¿qué tengo yo para hacer mi carrera? Nada o muy poco. Entonces, viene una persona que te dice, te hago videoclip. Ellos sueñan con que le hagan un videoclip, con buena producción. No tienes que pagar más la producción de tus canciones. Entonces, le venden el alma al diablo. Literalmente. Se venden por cinco años. Literalmente, ahí está. No se ven de aquí a cinco años, tú sabes. Entonces, ven su presente. Entonces, tengan cuidado. Yo creo que muchos artistas cubanos han sufrido de esto. Como para que los nuevos se equivoquen tanto. ¿Sabes? Véanse en esos espejos. Su camino, su talento, nadie se lo va a quitar. Lo que está destinado a triunfar, nadie te lo va a tumbar. Por ejemplo, yo no estoy firmado con nadie. A mí se me han acercado numerosas personas, dando dinero, incluso de gratis, sin interés. Y le digo, ¿sabes qué? Si yo hasta ahora me he podido costear lo mío. ¿Por qué yo te voy a dar un...? Hasta que no llegue una persona de verdad, tú sabes, que me diga. Yo te propongo, no es que te voy a dar dinero. Yo te propongo que te voy a poner aquí, aquí. Me tienes que poner incluso donde yo no esté ni todavía listo para llegar. O sea, que saque lo mejor de mí. Esas son las personas que tienes que firmar. Porque el que te diga, no, si te voy a hacer una gira por Cuba, no, si te voy a, ajá, en Miami, te voy a pegar, te voy a poner en la radio. Eso, tú sabes, son cosas que tú puedes lograr, pero cuando te peguen en la calle, la radio misma va a querer de ti. Claro. Porque las redes es una potencia vendida. Entonces, potencia tus redes. Sigue trabajando con lo poquito que tengas. Estamos viendo que el contenido de calidad camina, pero también camina un contenido que no tenga mucha calidad porque se ve como el material humano. ¿Sabes? Cuando tú haces un video con un celular, de hecho, yo estoy tratando de mutar para eso. Hacer un video con mi celular, con tres celulares, y yo mismo editarlo en formato real, porque si se va a ir viral, se va a ir viral. Se va a ir viral, como sea. Todo es la fuerza que tú le metes en las redes y el potencial que tengas, ¿sabes? La canción o el video. No tienes que tener, por ejemplo, yo con el Digo ahora hice un video con una fotografía, pero es un artista y una canción que lo amerita, ¿entiendes? Pero no todas las canciones lo ameritan. Creo que el trabajo que está haciendo un muchacho, con pocos recursos, por eso es que este hombre está haciendo mucho dinero, claro. Porque con pocos recursos, él hace con ellos todo y recoge mucho dinero. ¿Sabes qué? Si un artista le dio poco o mucho dinero, fue una inversión que tú hiciste, ¿entiendes? Es silencio. Es silencio, eso es poca ética. Simplemente eso decirte, eso es poca ética. No, lo acabas de decir. Yo creo que la clave está en encontrar personas serias, un equipo de trabajo serio. Que tenga ética profesional. En este mundo es bien difícil encontrar un equipo de trabajo que tenga ética profesional, que respete, que no esté en el chisme, que no esté en el chuchuchú, que no te esté sacando la, 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 la... Que por delante hay sí que lindo, te ayudan todo. Él se está aprovechando de todo. Exactamente. Él se está aprovechando de todo. Es importante tener buena visión a la hora de encontrar un buen equipo. ¿Sabes qué? Apenas que llegué a este país, se me dio la oportunidad de distribuir dos o tres canciones por ahí. Pero con la experiencia que había, ¿sabes? De distribuir canciones con Ferrantes. Con Ferrantes. Un plan de récord. No firmar con ellos, distribuir canciones. Entonces, yo no sé si viste el video de ¿Qué calor? Yo creo que tú misma me empujaste a hacer el challenge de ¿Qué calor? Tú viste ese video. Es una producción que todo nos ha costado a nosotros trabajo-sacrificio, ¿entiendes? Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Yo dije antes de empezar mi carrera, un paso o dos pasos que yo dé, los di por mí mismo, por mi cabeza, por mi visión, por el esfuerzo de mi familia, de mis amistades, los que empujan esto. ¿Cómo yo voy a hacer el sacrificio de todo el mundo y ponerlo en el canal de otro? ¿Sabes? Eso es como que, mira, vayan a ver el canal de Planes Récord, donde hay innumerables artistas con videos buenísimos. Entonces, no pasa nada. Mi canal, ahí está monetizado por nuestro sacrificio, por nuestras noches de insomnio, enviándole link a la gente, diciéndole, compartan. No me da pena decir eso. Así es la carrera de todos los artistas cuando empiezan. No me da pena. Ahora yo estoy más relajado, lo digo así. Subo el video, lo subo a mis redes sociales, compartan. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo hago es entretenimiento para las personas. Entonces, el que quiera, yo veo que los haters, por ejemplo, entran a tu plataforma y empiezan a hablar más de ti. Señor, lo que yo quiero es que usted se ría. Lo que yo quiero es que usted la pase bien. Lo que yo quiero es que usted pase un tiempo lindo con este programa, con esta entrevista. Si tú lo que haces es venir a criticarlo, créeme que no me estás haciendo daño a mí, porque yo quiero hacerte un bien. Te estás haciendo daño a ti mismo. ¿Entiende? Si no te gusta esto, cambia para otro entretenimiento. Si no te gusta mi música, escucha a otros cantantes. Hay miles. ¿Entiende? Ahora, te estás perdiendo la oportunidad de que si una canción puede transmitirte algo, tú mismo te la estás cerrando. No, porque hoy en día las personas todos se lo cogen personal como que yo no escucho las canciones de él porque él se pinta el pelo. Que no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, hermano, no me veas, no me veas, escucha la canción, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces, como que este se cree, ah, porque hoy arregla el chisme de que si eres pájaro, ¿sabes qué? Usted no va a estar conmigo, no se preocupe por lo que yo soy. ¿Qué más años con tu novia? Los hombres son los que más dicen eso. No, oye, oye, este pato, papi, tú quieres que yo te vea, que vea tu nombre, que entre a tu perfil, ¿por qué me estás escribiendo esto aquí? Ninguna mujer lo pone, ¿entiendes? No, porque él tiene una pinta de gay. Usted no va a estar conmigo, yo tengo mi jefa, soy feliz, estoy enamorado. ¿Entiendes? Olvídense de mi sexualidad, ninguno va a estar conmigo, ¿entiendes? Entonces. Ninguno ni ninguna. Ni ninguna, claro. Aclara esa parte porque es importante que aclare esa cara. No, lo acabo de decir, estoy feliz, enamorado y me voy a casar. Sí, porque la veo tirando en el papá a ninguno y en ninguno la veo como que en el aire. Y detrás de cámara, estoy enamorado y me voy a casar. Yo estoy lidiando. Fíjate que yo le digo no y además lleva años con su novia y entonces veo que dice, ninguno va a estar conmigo, yo veo en la ninguna. Espérate porque lo estoy defendiendo, pero ya veo, ya veo. Es como que usted está restando horas de entretenimiento, de diversión a su vida. Vea, disfrute. Pero yo te voy a decir algo, Edi. Eso habla más de las personas. Que Edi mismo. Que de lo que tú estás haciendo. Edi, Edi. Entiéndose, siempre cuando hablen mal o bien de ti, lo importante es que hablen. Sí, sí, mira. Y si se genera controversia, si se genera... Déjame decirte algo. Ni caso. Mira, haz como el digo. Mi amor, muéntese en el caballo, tires una peluca larga, rubia, píntese los labios de rojo y a tirarme. ¿Cuándo sabes que eres mediático? Cuando todo el mundo tiene algo que decir de ti, mal o bueno. Entonces, si eres mediático, sirve para este mundo. Eres bueno, transmite, da sensaciones. Los artistas más buenos son los que generan más instinto de odio. ¿Sabes? De odio a... Mira, Selena, que en Paz del Cáncer lo que le pasó era tan buena. Esa mujer estaba tan obsesionada. Mira lo que la debo hacer. ¿Sabes? Era tan celosa con su artista que mira lo que pasó. Yo he visto personas que hablan de Ricardo Arjona, por ejemplo, como con rabia. Y yo digo, señor, si el hombre lo único que hace es componer extremadamente loco, porque el tipo es una cosa que hace 20 años está escribiendo canciones, que digo, ¿cómo se puede mantener tanto tiempo? Exacto, pero es de personas, Eddie, que no te conocen. Son personas... O sea, tú no puedes... A veces uno le presta atención a eso y se recarga con esas cosas, pero uno no puede juzgar la opinión de quien no te conoce. Entonces, ¿cómo tú vas a tener una opinión mala de mí, como que yo soy el locador de este mundo, si tú no has tenido ni la mínima oportunidad de conversar conmigo? Tú no me conoces. Mira, a lo mejor Eddie ha compartido conmigo dos o tres veces. Eddie me conoce. Eddie puede decir, no, Fabián es buena, Fabián es mala, Fabián no me cae bien, me cae mal, es insoportable. Tú, a lo mejor él me lo pone en un comentario y yo digo, bueno, Eddie tiene base para decir lo que está diciendo. Pero personas que no te conocen, tú dices, ¿y de dónde? Entonces, a veces uno le da vueltas a las cosas, pero no... Un día entré a un perfil X de ESPN, así, y veo una publicación de Messi y veo 500 comentarios, no sé, mil comentarios, pero de un odio. Y entonces, ¿sabes? Le digo a Heidi, ven acá. ¿Y qué ha hecho Messi de mal? Si lo único que hace es jugar fútbol y lo ha hecho bien, dime a quién le ha hecho Messi mal. Mira, ha tenido una sola novia y una sola mujer en su vida. Tiene tres hijos, una familia linda, tres hijos tiene, ¿no? Cuatro, cuatro, no, porque... ¿Tiene dos? Sí, porque el tipo es activo. No, pero ahorita le encuentran otra mujer, otro hombre. No, 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 es que no, es que bueno, hasta que no se la encuentren, ¿sabes? Es mi paradigma de familia. Una familia hermosa, su única novia, su única mujer, tres niños bellos, su carrera no mermó cuando se tuvo que dedicar a su familia. Su familia no mermó cuando se tuvo que dedicar a su carrera. Entonces, mira, ¿sabes qué? Hay una pila de gente poniendo bombas en el mundo, asaltando, secuestrando gente. ¿Hablarle fuego a esa gente? Porque Messi no le ha hecho nada malo a nadie. No estoy defendiendo a Messi, estoy defendiendo a todas las personas que se dedican a hacer algo bueno con sus redes. Y vienen personas y te dicen, pa, ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran, para que ustedes sepan que nos va a afectar. Porque yo es lo que estoy intentando, tú estás intentando, todos estamos intentando, hacer un poquito de bien, alegrarle un poco a la vida, y usted no se está llevando ni a esa idea. Andas mal. Tienes que parar para verla. Mira, qué feo todo. También saqué un tema que se llama La Ley de la Selva. Hace unos días. Esa es la de los muñequitos que vi. La de los muñequitos. Qué feo todo. Tienen que escuchar eso. Y por qué qué feo todo referencia a esto que estamos hablando. Tiene la lengua esa que no te la controla contigo, ni modo, final contigo. Pendiente que si uno que es el otro vive metido en todo, hablando más de la gente y no sé cómo. Puedes saludar de frente y los mata de todo. Respetate. Qué feo todo. Pero es verdad que estás feo, feo todo. Eddie, llame esto. Dime cómo estás en el inglés. Bueno, ya lo sé. ¿Cómo es que se llama la canción que te dijo Ferrante que según tú habías copiado? Free From Desire. ¿Cómo fue? Tiene mucha F. Free From Desire. Free From Desire. Free From Desire. Free From Desire. Yo te puedo decir tal, 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 tal. Esa parte y tú te encargas de Free From Desire. Bueno, mira lo que vamos a hacer ahora. Ahora sí vamos a evaluar tu inglés. Aquí tengo muchas, 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 muchas palabras en inglés. Pero tienen el dibujito. Es como inglés nivel uno. Mira, vas a escoger tres. Me las vas a leer. ¿Ok? Tú vas a saber qué es porque está en el dibujito. Tú eres grande y se ríe a mí. Y me vas a hacer una oración en Spanglish. ¿Entendiste? Por ejemplo, tú. Te salió Sky, que es cielo. Te salió Chu y te salió... Chu, ¿qué es lo que es Chu? Zapato. Y te salió, no sé, green, que es el color verde. Tú vas a decir, el otro día yo iba con Heidi, que tenía el color pintado de green, a que se compraba uno Chu y el Sky estaba azul. ¿Ya entendiste cómo es? Sí. Vas a utilizar las tres parábolas en inglés, pero en una sola en español. ¿Ok? Dale, escógeme tres. Ay, mi madre, esto es para que se ríen de mí. Dale, escógeme tres. Esto es free from the sky. Ah, tres. Tres. Ay, mi madre. No, pero el dibujito está adelante. Dale, 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 coge. Me encantan las que te tocaron. No, no, acabaste conmigo ahora mismo. Me encantan las que le tocaron. Me encantan. Arriba. Enseña a la cámara y léela. ¿Pero cómo se dice esto? Enseñale a la cámara. ¿Cómo se dice eso, Eddie? ¿Puedes leer? I want. Aquí a tu cámara, ¿cómo? I want. I want. I want. Así, ajá. Ball. Eso está fácil. Enseña esa, enseña esa para que las personas estén en el mismo canal que tú. Ball, ball, ball. Ball. Está tiempo de ball. ¿Y? Feather. 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 Feather, ¿no? Feather. Feather, feather. Estamos por ahí. Dale. Ay, Dios. Sopluma, bola y iguana. Quiero ver esa oración. Arriba. Ah. Fuente creativo. Eh. Feather, feather. Feather. Feather, 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 feather. Parece un iguán. Pero tiene una ball de money. Feather. Ay, me encantó. En inglés no estoy bien, pero la imaginación está dura. Feather parece un igual, pero tiene una ball de dinero. De money. Mira, ahora hablando de dinero, ya que Peso Pluma tiene una bol de dinero, mi amor, te cuento que ahí en la pizarra, te lo voy a decir ahora para irte adelantando, pero antes de eso vamos a hacer otra cosita. Tú tienes que escribir cuánto más o menos ganas al mes, alrededor de qué. Mira ahí la gente lo que ha puesto. Ahí hoy Asito escribió, La Diosa escribió. ¿Quién más escribió? Se me olvidó. Andy. Andy Vazquez escribió. Andy Vazquez escribió. Tiene que ser las frases que le necesitan y lo que gana es un hombre quemado. No, pero espérate todavía. Y las voy a escribir en inglés. No, para que tú veas que yo me conecto. Sí, pero espérate. Ay, estas no son las de él, espérate. Never get up. Espérate, mira, ahora yo te voy a dar. Tú sabes que esta es la primera temporada. Sí, porque eso es never get up. Y él respondió a sentirlo y todo. Sí, 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 él respondió a todo. Mira, voy. Dame acá esto que te gustaron las tres preso pluma, la cosa y la cosa. Yo soy participativo. Ahora, la oración de él, yo creo que ha sido la más creativa. De verdad que sí. Mira, esta primera temporada de Cinco Horones, nosotros tenemos un objetivo. El objetivo de esta primera temporada, ya estás mirando los papeles. Yo soy fijón. Yo soy fijón. El objetivo de esta primera temporada, nosotros tenemos un gol. Y eso es identificar quién es el martito de Duraco. ¿Un gol? Una meta. Ajá, ya. Ah, gol, gol. Exacto. Una meta. Identificar quién es el martito de Duraco. Sí. Entonces, yo te voy a dar tres fotos que tengo aquí. De esas tres, tú tienes que escoger a uno. No, no importa que tú creas que ninguno sea el martito. Ya. Tienes que escoger a uno. Dale. Toma. Enséñale a la cámara y tú me vas a decir, no creo que esta persona sea por esto, este y esto, etcétera, etcétera. Las veo todas, las veo todas. Evidentemente. Intento. Enséñalas a la cámara porque la estás viendo tú. A lo mejor Jody puede ser el martito de Duraco. No, pero no creo porque llora mucho. No importa, pero acuérdate que el martito no habla por eso, no habla. No habla, pero a lo mejor escribe. No, el martito habla, pero no tiene cara. Bueno, sí tiene cara, pero tú no sabes quién es. Sí. Vaya, tampoco, porque es un fantasma. Eduardo Eduardo es una película Sí Cumple un poco los requisitos Para ser Martí ¿Quién te queda ahí? Andy No, yo creo Andy Sino Este Sino Yo sí ¿No crees que sea Andy? No, no, no Con todos esos personajes que tiene ¿Qué más le da a tener uno más, verdad? Uno que no tenga cara O bueno, ya dijimos Sí, uno que no se sepa quién es Exacto, bueno De esos tres que tienes ahí ¿Quién tú crees que sea? Andy Ay, mi madre Sí, porque yo estoy en un juicio Y cuando uno está en un juicio Uno tiene que ser abierto a las opiniones Y entonces, con tantos personajes que tiene ¿Por qué no tener uno Que diga todo lo que no dice con los otros? Que diga todo lo que no piensa de la gente Que di una pista No puedo estar dando Mi pista ya no la puedo estar dando De esa manera Andy Yo creo que Andy ¿Tú crees que Andy? Por su creatividad Por su activismo Porque no duerme Andy no duerme No, a Joji no ¿No crees que sea a Joji? No, a Joji no ¿Y a Joji no? No, a Joji no es una disjuntiva Él todavía no se ha decidido El Digo es monstruo El Digo es monstruo El Digo puede El Digo tiene imaginación Para esto Pero no Andy es el que más cumple las características Andy Andy estuvo aquí ¿A quién fue que escogió Andy? A Paparazzi A Paparazzi Paparazzi Yo creo que sí Por el veneno Sí Por el veneno Andy ¿Quién te lo iba a decir? Estás compitiendo con Paparazzi Tanto que te quisiste alejarse Mira El Martito Duraco Es un tipo Si no son varias personas Porque mucha gente dice Que son varios Porque se multiplica No, yo sí creo que son varios Entonces por esa parte Pero quien está detrás O sea, la voz es uno solo Eso es lo que yo creo Sí El dueño de las redes sociales Es una persona Pero tienen acceso varias personas Pero por la parte creativa Por la parte de que no duerme Por la parte de que trabaja tanto Andy cumple los requisitos Pero bueno Por la parte venenosa Pero puede ser que no duerme Porque vive en España En Italia En un país de esos A mí me dijeron que vivía en España A mí Pero entonces Yo conocí una persona una vez Que me dijo Yo sé quién es Y estuvo a punto A punto A punto Estuve a punto de sacárselo Era un realizador De video cubano Era ninguna o ninguno Era un ninguno Habló de hombre Habló de hombre Habló de hombre Habló de hombre Y él me dijo Me lo iba a decir Y me dijo ¿Sabes qué? No, juré por mi hijo Que no lo diría nadie Entonces Ya le dije No, no Con los hijos No sé Pero yo estuve buscando Muchísimos videos en YouTube Donde supuestamente Ya saben quién es Etcétera, etcétera Pero yo creo que no Yo creo que todavía no Nadie sabe Nadie sabe Pero nosotros lo vamos a adivinar aquí Si es Andy Andy Que estuve sentado aquí al ladito mío Vamos a tener problemas Si eres tú, mi vida ¿Ok? Andy ¿Te conoces? Andy Que deba tener niña Niña Felicidades Estuvimos ahí al pendiente Súper lindo Qué emoción Qué emoción Bueno, llegó el momento Ya quiero saber cuánto ganas No me junte las ganancias Con Heidi Bueno, me dijiste Me dijiste Me dijiste Que la frase que me caracteriza Sí Más lo que gana Salmeja aproximadamente Puedes poner entre tanto y tanto Porque todo el mundo apuesta Entre tanto y tanto Porque me han dicho Hay meses que gano menos Y hay meses que gano más Está bien Entonces ponen entre tanto y tanto Está bien Pero si tú quieres poner la cifra exacta Pero la frase que me caracteriza Es como Es como un gol Que yo tengo Entiende Entonces Yo quiero ser Amplio Mira a ver Lo que tú expresas por ahí La manera que tú dices La palabra amplio Vamos a escribirlo bien arriba Dale, arriba Porque de siempre Las estrellas en el cielo En inglés y todo, mi amor Espérate que se me pidió una palabra Dale, dale No importa si es para tu fotografía Te queremos igual No te rías Lo escribí bien Sandy Lo escribiste bien Ahora es el momento de pensar Puedes sumar si quieres Cuando uno gana dinero No hay win No hay por las naciones Lo escribís Puedes sumar si quieres Una hora para que puedan seguir estafando a la gente de aquí. Como el reordenamiento que fue desordenado. Una tartaleta es 60 pesos. Ya con 20 pesos no haces nada. Una tartaleta es 60 pesos. Una tartaleta costaba 3 pesos. Antes con 60 pesos hacíamos un cumpleaños. Porque comprábamos 30 tartaletas. Es verdad. Ahora, mi amor, necesitas aproximadamente 100K. Lo que quieres es llegar aquí, Bob. Para hacer un cumpleaños. Para hacer un cumpleaños. Y con eso no comes ni en la cafetería de la esquina. Qué pena, qué pena. Qué pena, así están las cosas. Pero a mí no me gusta. Eso es tú solo. No, nosotros tenemos algo en la pareja que todos lo llevamos juntos. Todos lo llevamos juntos. Y ella lo sabe. El día que no va a pasar nada. Pero si algo pasa algo, yo me muevo con la mano vacía. Como me mueve. Yo soy un peleador. Como Leo Messi. Te lo juro. Yo soy un peleador. Dame nada más la salud. Y ya, yo salgo a pelear. Salud y rodillas. Rodillas. Yo todos los días le pido a Dios, por favor, cúrame las rodillas. Yo no te pido para nada. Eddie, si yo te preguntara a ti, ¿quién es la persona que más te motiva en tu vida? No, no, Heidi. Heidi González. Heidi González. Porque no solo motivación, no solo que te impulse, sino que te ayude. Y es eso y es ella, sin duda. Créeme que yo tengo momentos en dos días que amanezco gris. ¿Sabe qué? Digo, ¿sabes qué? Me importa una mierda todo. Tengo ganas de no hacer más nada. No me voy a dedicar más a esto. Ya, es un día que yo amanezco así. Soy Géminis y a los tres minutos, literal, ya tú me ves haciendo de todo lo que yo dije que no iba a hacer. Y esos tres minutos, la única que me soporta es ella. Ni mi mamá. Mi mamá juega el teléfono y me dice, te llamo en tres minutos porque ahora no se puede hablar contigo. Entonces es ella. Yo quisiera que me diera una criatura que fue la que más me motivara. Entonces, también va a salir de ella lo que más me va a motivar. Así mismo es. Así mismo es. Tienes que darle rendimiento. Lo que hablábamos al principio. El rendimiento es de los que damos, los que le gusta que le den. Y me respondió que a él le gustaba dar. Hay que dar. Ya estamos ahí con botella a mi luz para que nos alumbre la vida y el camino. Y para que el rendimiento aumente. Para que los disparos lleguen a donde tiene que llegar. Así mismo, mi amor. La velocidad, la motilidad y ¿cómo se llama? Y la limpieza. No, porque lo que se pega. ¿Cómo es? Eso tiene un nombre. Ayúdame, que tú eres más sexual que yo. Pero mi amor, no te preocupes que eso, la motivación no te va a faltar. Señores, gracias a Edi. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Esto fue Sin Corona. ¡Eso!